8 y 20, continuamos en ampliación de noticias. Congresista Mesías Guevara, a ver cómo interpreta usted, avala o no, la decisión del PPC. Ayuda a esta decisión a que finalmente se investigue, todo da la impresión, hemos escuchado a Alberto Benicualea, que en verdad son varias las fuerzas que no quieren que se produzca la investigación, con lo cual en verdad no se gana nada frente a la opinión pública, ni tampoco se revaloriza por supuesto el Congreso. Bueno, buenos días antes que nada, Raúl, a todos ustedes. En primer lugar, acá el objetivo fundamental, no debemos desviarnos que debe ser el de investigar a fondo, y sobre todo, como se ha dicho, creo que acá coincidimos con Alberto, que hemos manifestado que la investigación tiene que ser profunda, caiga quien caiga. En lo que respecta a la decisión que ha tomado el PPC, bueno, es una decisión muy respetable. Ellos me imagino que hoy en la tarde en la Junta de Portavoces lo irán a explicar cuando nos reunamos en la tarde. Me imagino que lo hacen ellos con el mejor de los ánimos para que se constituya una comisión, pero yo creo que ellos tienen sus razones, y que sus razones que ellos en el fondo la podrán explicar. En lo personal considero que acá no debemos desviarnos de la tarea fundamental, que es el de investigar. Nosotros presentamos la moción de orden del día, junto a después creo que el PPC también lo hizo, luego ya en el Consejo Directivo ya se aprobó, se acordó que sea nuestra moción la que vaya al debate en general, y eso sucedió el día viernes. Pero lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo, como usted muy bien lo dice Raúl, al parecer hay ciertas fuerzas políticas que no les gusta o no quisieran que se investigue, que se aclare esta situación. Nosotros vamos a seguir insistiendo que se aclare, vamos a seguir manteniendo nuestra posición, que se dé una hambre, una amplia investigación y que se aclare todo. Bueno, pero ¿quiénes conformarían la comisión? Porque aquí el debate está ahora... Acá hay dos principios, el principio de la proporcionalidad y el principio de la pluralidad. Bajo el principio yo creo que debemos irnos por el principio de la pluralidad, para que de tal manera esté la mayor cantidad de bancadas ahí representadas, y es ahí donde ya viene el planteamiento que ha planteado Alberto y su bancada, en el sentido que ellos se reterrían. Es una decisión personal que me imagino que ellos la sabrán sustentar, pero en lo particular considero que no debemos vetar a nadie tampoco. ¿Cuántas bancadas conforman? Ocho, ocho bancadas. Por ejemplo, la mediacomisión que investiga el gobierno anterior. Pues creo que son... Ahí se explicó la proporcionalidad. Creo que son tres bancadas a cuatro bancadas, nada más. Porque no tiene mucho sentido esto de que todas quieran estar. Esto no se trata de un concurso de belleza. Se tiene que hacer una investigación. También, por eso no perdamos la orientación. Y se trata de que la población tenga confianza y que los integrantes son los más, digamos, los más imparciales. Que ahí no se va con sangre en el ojo a fastidiar a nadie. Coincido plenamente. No hay una suerte como de papelón que se está haciendo desde... Bueno, eso no corresponde a nosotros. Nosotros, fíjate, nosotros en primer lugar somos uno de los que presentamos la moción. En segundo lugar, se ha entrampado por el tema como bien lo hice. Todo el mundo quiere estar en la comisión. Respetamos esa posición. Pero por eso en el Congreso hicimos un reglamento. Que hay dos principios. El de la proporcionalidad y la pluralidad. En el caso, para mí, para el ánimo de ser más democrático, debería ser la pluralidad. Es decir, de ocho bancadas llega a siete. Pero queda fuera la bancada de concertación parlamentaria. El APRA. El APRA específicamente. Donde ahí viene la pugna. O sea, que la pugna es cómo hacer que ingrese el APRA. Y como nadie quiere ceder su posición, el PPC dice. Por eso. Que se investigue, no importa. Nosotros damos un paso al costado. Por eso. Pero si aplicamos así rigurosamente el reglamento del Congreso, el APRA no entra por ningún lado. Ni por la proporcionalidad, ni por la pluralidad. Entonces, hay un tema que le preocupa. ¿Cuál es el razonamiento del gobierno en este caso? ¿Cuál es la interpretación que ustedes tienen? Que la población está más interesada en el romance de Tilsa Lozano, lo que va a hacer lo que va a hacer en el Parlamento. La verdad que es una gran preocupación. Sin embargo, tenemos aquí, digamos, la necesidad que el gobierno se vaya limpiando. Y de hecho, se está limpiando. Porque está trascendiendo, dando otras informaciones. Tras la cortina, ¿no es cierto? Y se investiga, se investiga a través de la policía, se investiga. Y de hecho, también, se está acentuando o no la división entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. A propósito, justamente, de esa actitud parlamentaria. Es una pregunta que le planteo a Ángel. Bueno, y la verdad que es un tema muy peligroso lo que planteas, Raúl. Incluso, volviendo al tema anterior de lo que quiere que se investigue y no quiere que se investigue, nosotros, si nos remitimos al debate del día viernes, prácticamente fue un debate tripartito. Lanzamiento de infundios prácticamente directos o indirectos entre el APRA, el fujimorismo y el nacionalismo. Ahí sí compartí con Alberto cuando le dijimos a los dos a votar. Si sigue este tema, nos salimos y que sigan ustedes ahí lanzando este infundio. Por eso no vamos a estar con meros espectadores y dando mal espectáculo al país. Nosotros vamos a ratificarnos, Raúl, que siga la investigación, porque como muy bien se ha expresado acá en esta mañana, vamos a ser testigos de un rompimiento no muy bien visto por el pueblo peruano y para nuestra institucionalidad entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ahora vemos que, lamentablemente, esto no está parando y se están iniciando pesquisas muy por separado. Hemos visto a este su oficial, Pingo, que ha salido a dar su manifestación prácticamente dando a entender que habría un encontrón entre un mayor de la policía y un mayor del ejército en la que han tratado incluso de vincularlo dentro de este proceso. La verdad que nosotros... Y además está el tema con Cueto que todavía... Con Cueto que está ahí, la verdad que... Y Cueto cometió un garabísimo error, en mi modo de entender, porque las Fuerzas Armadas no son beligerantes y él salió públicamente a dar declaraciones políticas, casi políticas, por lo menos decirlo. En ese sentido, nosotros hoy en la tarde vamos a seguir insistiendo que se forme la comisión, Raúl. Congresista, me decías, ¿cuál cree usted que va a ser la devolución, finalmente, de este tema de la comisión investigadora? Y si en efecto llegaremos a saber algo acerca del caso López Menezes. Raúl, yo pienso que en primer lugar debemos ordenar el debate. Yo creo que hoy en la Junta de Protavoces debemos ser todos de manera seria, de manera responsable, y poner, en este caso, en su real dimensión y en la agenda lo que corresponde. Acá yo pienso que el día viernes cometimos un error todas las bancadas y también el mismo presidente del Congreso cuando se confundió el debate. Yo creo que el primer punto a discutirse debe ser, incluso a poner a aprobación el día miércoles que se ha convocado ya al pleno, el primer punto debe ser que se vote en primer lugar la formación de la comisión. Y luego, el segundo punto, recién viene el tema de la conformación de la comisión. Y luego en la Junta de Protavoces nos pondremos de acuerdo cómo sería la conformación, cómo sería la estructura de esta comisión y también con nombres posibles que integren esta comisión y llevarlo una vez al pleno. Es decir, generaríamos a la otra porque eso es el procesamiento normal y regular. El viernes cometimos el error de convertirlo esto en un zancochado prácticamente en la que mezclamos todo. No ordenamos el debate. Entonces, yo pienso que hoy en la Junta de Protavoces debemos de ordenar el tema del debate para esa manera, ir paso a paso, paso a paso. Hay un viejo dicho que dice que un elefante se come pedacitos, no se come todo. Por lo tanto, hoy tenemos que ir… Los elefantes no se comen, señor presidente. No sé qué pretenden hacer, por lo menos ya me puse nerviosa. Entonces, eso es una manera. Y volviendo a una pregunta, ya que necesitas alberto del PPC, en Asumbo Polar, por si acaso, también estamos trabajando activamente a nivel nacional. ¿En cambio generacional también? De todo, hay cambio generacional también, pero no lo digo de la manera como lo dice Alberto. Bueno, en relación a estas palabras, Armancio, por lo tanto, y ahora estás escuchado. Por alguna razón, el Perú ha sido elegido como el mejor destino culinario del mundo. Sin duda, vamos a comer elefantes. Y con la opinión de Raúl Vargas. Un segundo, estamos a muy pocos días del final de la legislatura. Yo hago tres demandas, por favor, a la mesa directiva y al Congreso de la República. No podemos irnos de verano si antes no se ha formado esta comisión investigadora, si antes no se ha resuelto el caso Urtecho, y si antes no se ha nombrado por lo menos, por lo menos, a los tres miembros del BCR. Por lo menos, dentro de lo que falta por nombrar. Estas son tareas indispensables y el Congreso quiere cerrar medianamente bien la temporada de esa. El tema del BCR creo que también hoy en la tarde debemos de verlo. Por eso lo estoy demandando. No creo que vamos a verlo ahora, porque incluso... Pero el Tribunal Constitucional, nada. Debe ver un gran avance también. Pero sería un avance. Por eso yo estoy planteando tres cosas posibles de aquí al 15 de diciembre. La comisión, el caso Urtecho y al menos los tres nombramientos del BCR. Pero yo creo que el BCR es lo más urgente, Raúl, porque ya hay personas que se han pasado en tiempo de permanencia y en edad también. No voy a hacer un nombre, pero hay un magistrado que ya está encima de los 84 años, creo, y se ha pasado en edad y en permanencia. Y por lo tanto, yo creo que el pueblo peruano demanda que fortalezcamos la institucionalidad. Yo creo que coincide plenamente la demanda de Alberto. Esperemos que hoy nos pongamos de acuerdo. Vamos a apoyarnos. Bueno, muchas gracias, congresistas, Alberto de Nicoléa y Mesías Guevara. Muy buenos días. Y que sobre todo, se iluminen los cielos. ¡Vamos! Ya está. A ver, a ver, a ver. Estoy absolutamente desconcertado. Londo, acá el señor...